Amén, todos los días, domingo, yo quiero que usted me recuerde, lo primero es nuestra visión y luego nuestro eslogan, todos debemos conocer la visión y el eslogan que representa el espíritu de esta iglesia, amén, bien, todos conocen la visión de esta iglesia? Diga conmigo, establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona, haciendo los discípulos de Cristo e insertándolos en un ministerio dentro de la iglesia, querido o no, todos los que están aquí, todos deben participar de un ministerio dentro de la iglesia, si no se va a aburrir y va a empezar a tener problemas en su casa Porque si usted no está conectado a la visión de Dios, se va a poner mañoso, se va a aislar, va a comenzar a criticar, pero cuando usted está trabajando, encuentra su lugar en la congregación, usted se dispara hermano, se dispara, algo distinto sucede en su vida, amén, gloria a Dios Bien, vamos a ir a la palabra, que es el capítulo 26, leo el verso 1 al 4, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar o Gerar, y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, diga conmigo, y estaré contigo, una promesa de Dios, y estaré contigo, y te bendeciré, diga conmigo, y te bendeciré Está hablándole el Señor a Isaac, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra Y dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, impresionante Verso 17, Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, eso quiere decir, se quedó en ese lugar, y habitó allí Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por su nombre Que su padre les había llamado, verso 19 Pero cuando los siervos de Isaac Cavaron en el valle y hallaron un pozo de agua vivas Los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra Por eso llamó el nombre del pozo, primer pozo, Aseg ¿Cómo se llamaba el pozo? Aseg Porque había altercado con él, verso 21 Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna ¿Cómo llamó su nombre? Sidna Verso 22 Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificado en la tierra El verso 24 dice, y se le apareció Jehová en aquella noche, y le dijo Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo Y edificó allí un altar, subraye eso por favor en su biblia Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová Y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac Un pozo, verso 25 Pasémonos al verso 32 En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac Y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto Y le dijeron, hemos hallado agua Y llamó Seba Lo llamó Seba Por esta causa, el nombre de aquella ciudad Es Berseba hasta el día de hoy Amén Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra Pedimos tu bendición Hoy necesitamos más que nunca una palabra ungida Que toque nuestros corazones Bendíceme, permite que pueda conectar mi mente Con el hablar correcto Y poder expresar de la mejor manera El sentir de tu palabra para este día A esta congregación En el nombre de Jesús Amén y Amén Mi tema es La capacidad de abrir un pozo Diga conmigo Yo soy un bendito del Señor Una de las cosas Que quiero resaltar en este Es que lo que tú y yo Dios ha depositado Es una habilidad Y la habilidad es que Lo que tú haces Se va a generar una bendición Y esa bendición Recayó sobre Isaac Isaac tenía y cargaba sobre él La bendición La mano de Dios Lo acompañaba a él En todo Dice tanto así que él Cuando hubo necesidad De abrir un pozo Halló siempre agua Porque la bendición Lo acompañaba a él Diga la bendición Me acompaña en este año 2019 La misma bendición De Isaac Está sobre mí Y esto es lo que quiero predicar Que la bendición que está en Isaac Está sobre ti Podemos abrir pozos Pero quiero que comencemos Con el primer versículo El primer verso dice Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre Que hubo en días de Abraham En el tiempo de Abraham Hubo mucha hambre Pero luego Abraham tuvo un hijo Llamado Isaac Él heredó eso Y en ese tiempo Estando allí Dice que se desató Esa hambre Y cuando hubo hambre Todos se apuntaron a Egipto Para ir y comer En Egipto Es aquí donde viene el Señor Y le dice Te prohíbo Que vayas a Egipto Porque cuando tú tienes Y vives en un ambiente Donde hay sequía Y hambre No puedes huir Como huyen todos Debes aprender a confiar Así que el primer verso Tiene que ver Como nosotros Obedecemos a la autoridad De Dios En confiar Este año Si vas a prosperar No vas a prosperar Yendo hacia El lugar Donde están Los egipcios ¿Qué representa Para nosotros Los egipcios? Representa el mundo Tú no vas a prosperar Haciendo las cosas Que hacen Buscando Lo que busca La gente en el mundo Dios te va a decir Este año Voy a prosperar Tu casa Voy a prosperar Tu vida Todo siempre Y cuando Te quedes En el lugar Correcto Quédate aquí O sea Ponte en esa postura Tu vida de fe Podría yo referirme A que quédese En su casa En fuente de vida Y no se mueva De ella Y ahí espere Porque la bendición No está en el lugar La bendición Está en ti Pero El hecho Que esté en ti Depende De tu obediencia A Dios Porque la bendición No era la tierra La bendición La tenía Isaac Pero la bendición Se desata Siempre y cuando Isaac Obedezca La autoridad De Dios Por eso Dios le dijo Todos están yendo A Egipto Porque allá hay alimento Y pueden pasar El hambre Pero tú No lo vas a hacer Quédate En este lugar Quédate aquí Entre medio De los filisteos En esta tierra Vas a estar Como foractero Pero yo voy a estar Contigo Hubo hambre ¿Sabe? El tiempo De Isaac El hambre Que existía En el mundo En ese entonces No hay mucha diferencia Con el mundo En que vivimos hoy Mientras yo Investigaba Pregunté entonces Al que lo sabe Todo ¿Cierto? Así que me metí Y empecé A averiguar ¿Cuánta hambre Hay en el mundo? Fíjate que hay 920 millones 920 millones Casi mil millones O un millón De personas Casi Desnutridas En el mundo Con hambre Pasando necesidad En el mundo Hoy Hay más de 900 Millones De personas Que están Flacas Por no comer Enfermas Y con falta De crecimiento 150 millones De niños Están En desnutrición En el mundo Casi 500 millones Se encuentran En Asia En los países Musulmanes Hay un 25% O 220 Millones De personas En África Es donde está Asentada El hambre En un sector De África Y hay alrededor De 20 A 21 millones En Latinoamérica De gente Que está pasando Hambre Aún en nuestro País Hay familias Que están Pasando Hambre Tenemos Gente Que no tiene Que comer Algunos Claro está Que en Chile Son poquitos Pero otros Países Como Venezuela O Haití Y algunos otros Más Están justamente En esta necesidad Producto De que De lo mismo Que pasaba Con Isaac Los conflictos De guerra Conflictos Armados Peleas Entre familias O tribus O naciones Hoy en día Es exactamente Lo mismo La población Del mundo Eso quiere decir Un 11 Como a 1% De la población Mundial Está pasando Hambre Y de acuerdo A esa necesidad Dios le dice A Isaac No te muevas Del lugar Donde la gente Está pasando Hambre Porque yo He desatado Sobre ti La bendición Me está Escuchando En Chile El 34% De la población Chilena Está sobrepeso El porcentaje De nuestros niños Es elevadísimo En cuanto a la obesidad Somos uno De los países Más obesos En el mundo Estamos dentro Dentro De los márgenes Que se pueden Identificar Pero quiero que sepa Que hay un 11% De la población Se está llegando A un billón De personas O mil millones De personas Que están En desnutrición La situación La situación La situación Es tan crítica Hoy en día Como en el tiempo De Isaac Entonces Que es lo que hace Dios Llama a Isaac Y le dice Hay una hambruna Pero esta hambruna Pero esta hambruna No puede a ti Intimidarte Esta hambruna No puede a ti A congojarte Y desesperadamente Buscar Lo que todo el mundo Busca O refugiarse En lo que todos Se refugiaban En ese entonces Todo el territorio Estaba en esa situación Por lo tanto Isaac Quería irse Con toda su gente A Egipto Porque habían guerras Lo que causa Más hambre Son la guerra La violencia Lo que más Causa Hambre Hoy Ya a esta altura Es el Sistema Climático El Calentamiento Global Y hoy Eso ha causado Que en muchas regiones Del mundo Haya mucha sequía Los cambios climáticos Producen inundaciones Que destruyen Los cultivos Las sequías Destruyen también La falta de agua ¿Sabe usted que En los próximos años Va a valer más El agua Que el petróleo? ¿Sabía usted eso? Somos nosotros Chile Una de las reservas De mayor Agua En el mundo Somos uno de los países Que tienen Mayor reserva De agua Y nosotros Botamos el agua En cualquier parte Podemos abrir un pozo Y encontramos agua En todos lados ¿Sabe usted que La sequía Se está acercando? Ya cuando yo Vivía en Santiago Hace más de 40 años Yo me recuerdo Cuando niño El invierno Era invierno Porque llovía En Santiago Hoy Ni siquiera llueve Son goteras Y se inundan Con media hora De agua Ya cada vez El desierto Se está ampliando Cada vez más Así que La gran necesidad De Isaac Es la misma necesidad Hoy en día Pero Dios Tiene A un Isaac Que representa La iglesia Tú y yo Somos ese Isaac Que no podemos Correr Como todos Corren Escuche esto Irse a Egipto Es hacer alianzas Con Egipto Y espiritualmente Lo que muestra Egipto Es la alianza Con el mundo Por eso Hoy en estas necesidades Nosotros tenemos Que participar En nuestra naturaleza Voy a ir A este sentido Tú no puedes Ir al mundo Para tratar Del mundo Solucionar un problema Que solo Dios Lo puede solucionar ¿Por qué? Por eso es que Nosotros No hacemos alianza Con los políticos Porque el problema Aunque es político Nosotros No defendemos A los políticos Yo no soy Apolítico Porque pertenezco En esto Pero no tengo Un color definido Porque necesito Orientarme Correctamente Y para mí Correctamente Vivir en la naturaleza De lo que yo soy No puedo correr En eso Y aunque pueda Aprobar uno O otro gobierno En la práctica Sigue existiendo Que en la política Interna Hay mucha basura Uno de los productos De pobreza Es justamente Porque no hay Acuerdos políticos Así que si hoy Los pescadores Y que más se le ocurra Protestar Y pedir Y todo eso Es una gran necesidad Y es porque no hay Y es porque no hay Una solución Política Porque entre ellos Están peleando Por poder Por autoridad Quien aprueba Y quien no aprueba Quien le echa tierra Y no le echa tierra A otro Hoy somos el resultado De un par de hombres Y mujeres Que con ideales Nos tienen Como nos tienen Aún así En este país A pesar de estar Como está Estamos En una posición Más alta Que en la mayoría De los países En Latinoamérica Pero nosotros No estamos Aprovechando esto No estamos Aprovechando esto Por eso Es que tú No puedes Serte Influenciado Por filosofías Comunistas Por ejemplo Ni puedes Ser influenciado Por filosofías Humanistas Ni menos Por el otro lado Si hablamos De colores Políticos Necesitamos Nosotros Marcar la diferencia Y por eso El Señor Le dijo a Isaac No te muevas No, no, no Quiero que te vendas Ni a uno Ni a otro Porque no es mejor En este país La derecha Ni la izquierda Ni tampoco Los que son de centro Porque todos Se apuntan a lo mismo Deseo de poder Por eso Me molesta Cuando alguien Defiende a un político O respalda Una filosofía Política Que atenta Contra la verdad Del evangelio Que vengan Todos los políticos Que hablen Que digan Pero nosotros No le pedimos Favores a ellos Porque yo Y usted Cargamos la bendición Del Señor Amén Hubo sequía Y por causa De eso Por muchas Causas Una de ellas Es el Sistema Climático Eso hace Eso hace Que produzca Sequía Si hay sequía No hay agua Así que Una de las cosas Más vitales Que había que Surgir En el tiempo De Isaac Era justamente La falta de agua La sequía Producía Hambruna Porque no había agua El agua Es lo más vital Lo más importante Para el ser humano Por lo tanto Tenemos que entender eso Los pozos Representan Hoy espiritualmente A nosotros Representan La vida De la gente Lo que la gente Necesita No es El sistema Del mundo Lo que la gente Necesita Es el agua Que Jesús Ofreció Mientras estaba Pensando Me recordé Mucho El enfrentamiento Que tiene Jesús Con la mujer Samaritana Jesús llega Al pozo De Jacob Y cuando está allí Viene la mujer Samaritana Que representa El estado La situación En que hoy Hay tanta gente Y ella venía A buscar ¿Qué cosa? ¿A qué venía A buscar Al pozo? Agua Porque todo el mundo Necesita Necesita algo Debemos entender Como iglesia Que el mundo Necesita una cosa Y esa es agua Y cuando se habla En la iglesia De agua Se está hablando De la vida De Cristo La gente Necesita Conocer a Jesús Por eso Tenemos que entender Que este año Dios te va a bendecir Porque tú Vas a tener La capacidad La bendición En tu vida De abrir Pozos De tal manera Que la gente Pueda saciarse Tú Este año Dios va a abrirte Las capacidades Va a ampliar En ti El potencial En tu vida La gente Tiene que saber Que en el nombre Del Señor Nosotros vamos Vamos a realizar Tareas Que no van a ser En conjunto De los gobiernos Ni vamos a darle La opción A ellos Vamos a decirle La bendición Viene de nuestro Padre celestial Vamos a tocar La vida De los drogadictos Vamos a tocar La vida De los adultos Mayores Vamos a tocar La vida De los niños Vamos a tocar La vida De la gente En necesidad Que tiene Hambre Y sed De Dios El hambre Era muchísima La escasez De agua Era muchísima Por lo tanto Dios quiere usar A Isaac De la misma manera Quiere usarte A ti Pero si tú No crees En ese llamado Si corres Al mundo En alianzas Con el mundo En alianzas Con Empresas O en alianzas Con otros Tratar de conseguir Que a través De otro Te bendiga Señores No es así La bendición Viene de nuestro Dios De hecho La bendición No está en el mundo La bendición Está en ti Tú carga la bendición Por eso Lo que tú haces Eso es lo que Dios Va a bendecir Lo que tú pisas Eso es lo que Dios Te va a dar No es lo que la gente Quiere darte No es la casa Del gobierno No es la casa De la gente No son las provisiones Del mundo Es lo que pise La planta De tus pies Él dijo Lo que pise La planta De tus pies Eso será tuyo Eso será tuyo Eso será tuyo Lo que pise La planta De tus pies Eso será tuyo Diga conmigo La bendición La cargo yo Isaac cargaba Esa bendición Así que Se quedó Y obedeció Segundo Para cargar la bendición Debe aplicarse Lo segundo Debes aprender A reconocer La autoridad Número dos La autoridad Yo soy un bendito Pero esa bendición En mí Se desata Siempre y cuando Yo obedezca A Dios Por eso Nunca vayas A un trabajo Que te va a quitar El tiempo De adorar a Dios No recibas Un trabajo Ese trabajo Viene de Egipto Ese trabajo Te lo da En el mundo Pero el trabajo Que te da Dios Jamás Te va a enfriar Jamás va a quitar Tu ministerio No puede quitar Tu ministerio Dentro de la iglesia Tú tienes Un don Una habilidad Tienes un llamado De Dios Por eso Debes pararte Dice yo soy De bendición Y necesito Un trabajo Que me dé Para honrar A Dios Porque si tú Recibes un trabajo Que viene Del mundo Que viene De Egipto Quiero que escuche Bien Te va a limitar Y ya no serás La persona De bendición Estarás sujeto A las ideas Del mundo Pastor Quiere Independencia No lo que quiero Es que tú Entiendas bien Que debes Saber Distinguir Lo que es Bueno Y malo Tú no puedes Llamar A lo malo Bueno No puedes Seguir El curso Del mundo Ellos dicen Que es bueno Pero nosotros No podemos Llamar Lo malo Bueno Tenemos que Vivir En los patrones De la biblia Los principios De la biblia Si Dios Te va a bendecir Y todo lo que tú Hagas Dios va a prosperar Todo lo que tú Cabe Vas a hallar Un pozo De agua Para saciar Todas tus necesidades Y para aumentar Tus finanzas Y prosperar Tu vida Tiene que ser En virtud De la obediencia A la autoridad De Dios En tu vida No te muevas De este lugar No te muevas De este lugar ¿Cuál es la voz ¿Cuál es la voz de Dios? La bendición Está en tu vida Pero no te muevas De tu lugar Yo no sé A lo que Dios Se refiere Pero yo te digo No te muevas De este lugar Porque donde tú Estás allí Yo te voy a prosperar No es No es el lugar Sino la obediencia La obediencia A Dios Este año 2019 Será un año Poderosizo Pero no te muevas De este lugar Hay cosas Tan sencillas Aquí Donde demostramos Tanta inquietud Como por ejemplo Hay gente que Como nosotros Trabajamos con grupos De vida Hay personas Que tienen un desacuerdo En un grupo de vida Y ya quieren cambiarse No te muevas Wow Tiene un desacuerdo Con la esposa Y el esposo Y ya quiere abandonarla No te muevas Si eres bendición No te muevas No sigas el curso Que sigue el mundo Me entiende Si en su negocio Está mal Y quiere Bueno Si tiene autoridad De Dios Y Dios te dice Bien Pero no te muevas No te cambies De un lugar a otro Porque no depende De donde tú vayas Usamos todos los elementos Pero el primer elemento Para poder prevenir Cualquier decisión En mi vida Es mi fidelidad A Dios Mi obediencia A Dios Eso es más Más que hacer Una encuesta Más que hacer Una orientación De todo lo que está Para tomar Una decisión Puede que todos Los números Den negativo Pero cuando tú Obedeces a Dios Él saca agua Donde no hay Él hace camino Donde no lo hay Por eso No seguimos Los patrones Del mundo Dios le dijo A Isaac No vayas A Egipto No, no, no Te muevas Quédate aquí Serás como forastero Pareciera que no tuvieras Nada Pero la bendición Está en ti Cuando yo la desate Voy a darte Lo que yo te prometo Amén Amén Así que se quedó Y cuando se quedó Lo primero que hace Es descubrir Un pozo Que habían tapado Y cuando lo descubre Sale agua viva Eso quiere decir Había allí Una fuente Un manantial Y halló agua Pero como los que vivían Ahí en Gerard En los filisteos Ellos necesitaban agua Riñeron Pelearon Con los pastores De Isaac Y dijeron Mira Ustedes abrieron Este pozo Pero el agua Es de nosotros Porque verdad La tierra era de ellos Pero la bendición La cargaba Así que riñeron Y le entregaron El pozo Luego abrieron Otro pozo más Y riñeron igual Porque necesitaban agua Pero recuerda Lo que tenemos Que mostrarle al mundo Es que nosotros Cargamos la bendición Y cuando tú cargas La bendición Otros se van a saciar De la bendición Que tú tienes Cuando hablas De que otros Van a saciar De la bendición Van a tomar Del agua Que tú Produces Si lo aplicamos Ahora A nuestro contexto Abre un grupo De vida Y se te va a llenar De gente Eso es un pozo Un pozo Es un grupo De vida Abre tu casa Predica a la gente Invita a la gente Ora con ellos Léele la palabra De Dios Llévate el boletín Y enséñale a la gente Y la gente Va a ser saciada Y en esa misma instancia Va a conocer al Señor Cuando conozca al Señor Va a ser prosperado En su vida Y de la manera Como tú fuiste bendecido Esa gente También va a ser bendecida Este año Es un año Para levantar Nuevos pozos Por eso yo quiero Llamar la atención De muchos de ustedes A que Todas las circunstancias Que suceden en su vida Es para mejorar Su carácter Su temperamento Sus decisiones De tal manera Que Dios Te está dando Todas las condiciones Para levantarte Como un líder De grupo de vida Amén El tercer pozo Dice que ya No riñeron Va a llegar un momento En que la gente Va a dejar de hablar De ustedes De nosotros Y de la iglesia Y dirán En realidad En ese lugar Existe Dios Porque se van Van a ver Un precedente Y van a decir En realidad Lo que pasa allí Es que allí Está la bendición Son los calutos Los que están prosperando Son la gente De esa congregación Y de la otra Que están prosperando Los que siguen a Dios Porque cuando tú Sigues a Dios Tu vida va a prosperar Si verdad Tú sigues a Dios Tu vida va a prosperar Así que Comenzaron a abrir pozos Y cada pozo Dios lo prosperó Siempre sacó agua Siempre sacó agua Hasta que llegamos Al verso 24 Cuando llegaron Al tercer pozo No riñeron Pero Dios Se le apareció Es que No puede haber Fluidez En la dinámica De bendición En tu vida Si Dios No aparece En tu vida Se los Le hago La aplicación Práctica Muchos de nosotros Hemos sido Bendecidos Y por causa De la bendición Abandonamos La vida espiritual Y terminamos Y terminamos Y terminamos Después Dando las migajas A la obra Del Señor Desde venir De vez en cuando A la iglesia Desde ya no orar No leer la Biblia Ponerse indiferente ¿A cuántos de nosotros Nos ha pasado Eso Que después Que ya Dios Nos bendice Nos ponemos Por eso Dios tuvo que intervenir En la vida De Isaac Y en el proceso Donde él Era bendición Cuando llega Al tercer pozo Es cuando Dios Decide Aparecerle En su camino Y por eso Les recité El eslogan De nuestra iglesia Porque Lo que representa La dinámica De bendición En tu vida No es solamente Una palabra No es solo Obedecer Sino Intimar En su presencia Porque si tú No oras a Dios Si tú no meditas Si no gastas Un tiempo Inviertes un tiempo A solas con Dios Queremos puros regalos Es como pedir Que Dios Te cambie Cambie a tu esposo Pero nunca Le pones la mano Encima a tu esposo Colocale la mano Encima Y reprende El diablo O sea Funciona hermano Queremos que Dios nos dé Una y otra Y otra Y otra Pero cada vez Dios está más lejos Mira tú eres De bendición Pero tu bendición Se va a cortar Si tú no vas A la fuente Y eso es lo que Hizo Dios Con Isaac Se le apareció Verso 24 Por favor El verso 24 Mira lo que hace El Señor Reafirma una vez Por eso es que Venimos cada día Domingo a la iglesia Dice Y se le apareció Jehová aquella noche Y le dijo Eso es cuando ya había Abierto el tercer pozo Y le dijo Yo soy el Dios Dios de Abraham tu padre No temas Porque yo estoy contigo Y te bendeciré Reafirma una vez más Y multiplicaré tu descendencia Por amor a Abraham tu siervo Es que Dios tiene un plan De hace cuantos años antes Cuando usted llegó aquí Hay gente que ha llegado un año Pero yo llegué hace 23 años Dios tiene un plan grandísimo Con esta iglesia Por eso tú eres el resultado De la bendición Que comenzamos hace 23 años Atrás De hecho Muchos de los que comenzamos Hace 23 años atrás Están descarriados Ya ni siquiera están O están en otra ciudad Pero tú eres la persona Beneficiada Ahora Por eso Te va a bendecir FBN Valdivia En este año 2019 ¿Por qué? Porque yo bendije A los primeros Que iniciaron esta iglesia Lo que prometí a ellos Es lo que yo voy a desatar Sobre ti Lo que pise la planta De tus pies este año Eso será tuyo Voy a abrir la ventana De los cielos Y derramaré bendición Hasta que sobreabunde Donde tú cabes Abriré un nuevo pozo Para sustentar La necesidad de la gente Hay alguien que está escuchando Por eso jamás miramos En menos Lo que hicieron Aunque estén descarriados Volverán igual Pero hoy cargamos La bendición De los que recién comenzaron El verso 25 Dice Y edificó allí Un altar Isaac E invocó El nombre de Jehová Oh me encanta eso Porque esta iglesia Inició en una relación Con Dios Cuando iniciamos Lo que más hacíamos Estar en su presencia Cantamos Adoramos Gritamos No podemos hacerlo aquí Ya estábamos gritando Esta mañana Y la señora al frente Ya vino a reclamar Así que urgentemente Necesitamos un terreno Para nuestra nueva iglesia Para poder cantar Con ganas Estamos reprimidos Aquí Necesitamos algo Más grande Con más estacionamiento O no Ellos no saben Que viene Porque somos bendecidos No tenemos tanta plata Pero si somos bendecidos Porque donde vamos La bendición de Dios Nos acompaña Y donde cavamos Entonces encontramos agua Y lo que decimos Entonces Dios nos prospera Amén Pero yo veo Algunos de esa iglesia Pastor Que en su iglesia Usted habla de eso Pero algunos Que andan más o menos Su matrimonio Su casa Sus finanzas Y todo eso Es un desliz Pero ya se van a arreglar ¿Y sabe cómo se va a arreglar eso? Los de aquí de la iglesia Cuando entiendan este versículo El 24 Cuando levanten un altar En su casa En su vida ¿Cómo puedo adorar Pastor Con tanto problema? Es cuando más deberías Adorar y rendir tu vida ¿Cómo puedes adorar Cuando tengo hambre? Hay gente que tiene más hambre Hoy no tienes Por eso mira La situación del mundo En hambruna En sequía Y miremos Cómo estamos nosotros Por lo tanto No debemos quejarnos Nos quejamos de Llenos Nos quejamos de Llenos Guatón Gloria a Dios Felices deberíamos de servir Al Señor ¿Verdad? Dios nos ha prosperado Este año Será un año En que Dios Va a destacarte Porque tú cargas Esa unción Vas a ser El solucionador De problemas Para otro Porque te van a llamar Para que cabes un pozo Ahí es agua Porque donde tú cabes Hallarás agua Recuerda Donde tú cabes Hallarás agua Entonces ¿Qué es lo que Dios Está esperando? Que su iglesia Explote en potencial Explote en habilidades En programas De creación Explote en diseños En tecnología En nuevas Programas En nuevas canciones En nuevas cosas Hermanos Porque tenemos la bendición Tengo que desarrollar Mi mente Si vas a venir Debes venir con la mejor postura Debes venir con tu mejor Vestimenta Si es con estilo La vestimenta Me da lo mismo Debes vestir de la mejor manera Debes bañarte Para venir a la iglesia Porque vienes a ver a tu Señor Vienes de la mejor manera Debes ponerte Todo lo mejor Para honrar al Señor Si quieres poner estilo Póngale estilo hermano Pero nada debe cambiar Y cuando venga en su vida Haga lo que necesita Todo 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 caminar En tu vida Necesita un pare Y renovar Tus votos De devoción Y de adoración A Dios Porque si la bendición Está en ti Este año Vas a ir a buscar trabajo Y te van a llamar Para ese trabajo Que va a ser Más alto De lo que tú piensas Dios te está llamando Para que tú Ejercas autoridad Por eso será un cargo Más alto Del que tú te imaginas Hay alguien que me está Escuchando Te van a llamar Por la habilidad Que ven en ti Porque sabe Lo que tú haces Sacas agua Sacas agua Diga, diga Yo cargo la bendición Y donde cabo Encuentro agua Aleluya Porque la bendición Está sobre mí Gloria a Dios Se le apareció Dios Dios se le apareció ¿Sabe cómo? Hablando No se le apareció En visión Se le apareció Hablando Dice Y se le apareció Dios Y le dijo No todas las veces Tienes que ver Tienes que escuchar Y la gran mayoría En esta iglesia Ven a Dios ¿Cómo? Escuchando La mayoría de las veces He visto a Dios Escuchando Las tres o cuatro iglesias Que hemos levantado Ha sido porque Ha entrado el Espíritu Santo No lo he visto Recuerdo que entró El Espíritu Santo En mi habitación Y me dijo Levántate Ve a tal lugar Ahí vamos a colocar la carpa Y me guió Luego entró a mi casa Y me habló el Señor Yo sé que él estaba allí No lo vi Pero yo lo oí Por eso Ver al Señor Es atender A lo que él está hablando Hay gente que ha visto ángeles Pero sigue Tan, tan, tal cual Como siempre No busque el ver hermano Busque el escuchar Porque lo que escucha Va a tocar tu corazón Si tú ves a Dios Como Isaac Entonces oirás su voz Y lo que Dios Le habló a Isaac Entonces él le dijo Te voy a bendecir No te preocupes No tengas temor Lánzate a la piscina Créele al Señor Crée por un nuevo negocio Crée por una nueva relación Crée por un nuevo proyecto Crée por ese trabajo Crée por un sueldo mayor Crée entonces Que Dios te va a prosperar Y te va a posicionar No vayas por un simple puesto En tu trabajo Ve por un título Ve por un lugar De ascenso Ve por autoridad Influencia Me está escuchando Influencia Entonces cuando Isaac Escuchó a Dios Se le apareció Y lo escuchó ¿Qué hizo? Hizo un altar Entonces levantó un altar Se arrodilló Y oró a Dios El altar representa Tres o cuatro cosas Que nosotros hacemos Ayunar Leer la Biblia Orar Y tener Tiempo de devoción Canto Mi vida espiritual Pero eso es parte De mi cultura Eso es parte De mi esencia No puedo dejar De mantener Esa comunión con Dios Pero debo sentarme También A meditar A veces Oras Cantas Vas a la iglesia Y haces un montón de cosas Pero aún quedas Con esa ansiedad Es que debes sentarte A meditar en Dios Y vendrán Esas ideas Vendrán Es plan Un líder De grupo de vida Si quiere crecer Y no se sienta A preguntarle A Dios ¿Cómo hago Para que mi grupo De vida Más gente Beba De esa agua Si no te sientas Horas A meditar No escucharás Nunca La voz De Dios Por eso Orar Ayunar Es parte De nuestra vida Levantar Un altar A Dios Cuando tú cargas La bendición No puedes alejarte De Dios Conozco Familias Que han sido Prosperadas De una y otra Manera Económicamente Relacionalmente Cambió Completamente Y cuando todo Le cambió Para bien Se olvidaron Levantar Un altar Para Dios Se olvidaron De Dios En eso Son gente De bendición Porque Se les abrió La mente Las habilidades Les aparecieron Y esas habilidades Están Pero todas Van en dirección A Egipto Porque después De esas habilidades Cuando tú Dejas A Dios De lado Esas habilidades Se tornan Hacia Egipto Por eso He querido Enseñar Esta mañana Que la bendición De abrir Nuevos pozos Está en ti Y en mí Amén Diga yo tengo La bendición En mi vida Amén Número dos Debo quedarme En el lugar Donde estoy No debo correr Al mundo Ni hacer alianzas Con el mundo Número dos Número tres Abre pozos Muévete Diseña Crea Inventa Busca Y cuando tú lo hagas Va a brotar el agua Tercero Debes tener acción En tu vida Debes tener acción En tu vida Porque si hay sed Caba un pozo Si tienes necesidad Hazlo Porque hoy Vivimos la misma necesidad Del tiempo Del tiempo de Isaac Número cuatro Dios te va a hablar Siempre Así que debes Estar atento Cuando Dios Se le apareció Se le apareció Para hablar Por eso Venir cada día Domingo Y escuchar Esta palabra Si tú no la miras La que yo estoy hablando Con respeto Se va a cortar La bendición En tu vida Porque si no eres capaz De respetar esto Esto es la palabra De Dios Eso alimenta Tu vida Número cinco Debes levantar Un altar De adoración Debes volver A darle vida A todo Lo que es parte De nuestra cultura O vida cristiana A darle vida Una vez más Puedes leer La Biblia Pero hay tantos Otros libros Cristianos Puedes orar Pero hay tanto tiempo De oración Con otra gente Leer la Biblia Y ayunar Es parte De nuestra vida De nuestra esencia Amén Amén Vamos a leer Para terminar El verso 32 En aquel día Sucedió Que vinieron Los criados De Isaac Y le dieron Nuevas acerca Del pozo Que habían abierto Y le dijeron Hemos hallado Agua Y llamó Aquel pozo Seba La diferencia De este cuarto pozo Es que este no era un pozo Que ya había abierto Su padre Abraham Sino que ese pozo Era un pozo Original de él O sea Ya él Tenía iniciativa propia Estoy hablando De que Hay muchas cosas Que son resultados De gente De gente Que ha hecho Y se ha movido En relación A ti Escucha Tu carga La bendición Pero muchas De ellas Vienen producto Como yo acabo De decir Usted Es producto De ser cristiano No porque hubo Gente hace 20 años Atrás Que inició Conmigo Pero va a llegar El momento En que Dios Te va a usar A ti Alguien te va a decir Haz esto Te van a llamar Vas a ir Y Dios Y Dios te va a prosperar Donde vayas Vas a encontrar agua Pero será siempre En esa base Pero lo que le enseña Dios a Isaac Que es la reflexión Que quiero hacer Para esta iglesia Es que El cuarto pozo No era un pozo Que había abierto Abraham Sino que Isaac lo abrió Eso quiere decir Le dio autonomía Hay cosas Que en tu vida Se van a desatar Que nunca antes Pero te pertenecen Serán tuyas Creatividad Nuevos diseños Nuevos planes Nuevas fórmulas Por eso Encuentro yo Que Si queremos levantar Un grupo de vida Podemos dar Las bases De cosas Sencillas Como levantar Un grupo de vida De que manera hacerlo Pero la multiplicación De un grupo de vida Va a consistir En lo que Dios Te de como diseño Va a incluir en ti Y eso parte Con esa pasión Que está en tu corazón Gloria a Dios Quiero terminar De esta manera El cuarto pozo Es algo nuevo Que Dios Va a despertar en ti Y te va a sorprender Los criados Fueron Dicen Isaac El pozo Que tú mandaste abrir Encontramos agua Y es nuevo No sabíamos Pero hallamos agua ¿Sabe por qué Dios va a hacer Cosas tan novedosas En ti? Porque eres capaz De detenerte En tu camino De saber Que eres de bendición Pero que necesitas Honrar a Dios La vida devocional Es tan clave En el proceso De aumentar Tus habilidades Y tu calidad De vida Dios va a aumentar Tus habilidades Y por ende Tu calidad De vida Dios te va a proveer Amén Profetizamos entonces Este año 2019 Es un año Donde nuevos pozos Se abrirán En mi vida Levanta tu mano derecha Y di Yo llamo ahora Este año 2019 Que será un año De nuevos pozos Nuevos pozos Que se abrirán En mi vida En el nombre de Jesús Y veré la grandeza De Dios Amén Amén Levanta un fuerte aplauso Aplausos Amén Amén Amén